¿Antonia? Camina de las manos racias ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Sacó? Goyo Río ¿Qué significa Goyo Río? Bastián Duro y suave ¿Quién fue el maestro que nos representa y que nos introdujo por creador de nuestro estilo? ¿Cómo se llama nuestro pensée? ¿Cómo se llama nuestro pensée? Chobun Miyagi ¿Quién nos representa a nivel internacional y radicado actualmente en Argentina? Daniel Seibun Uchima ¿Quién nos representa a nivel nacional? Y este maestro que nos llevará a examen próximamente Juan José el pensée Patricio Cifras ¿Cómo se dice bala de entregamiento? ¿Yampier? Toyo ¿Cómo se dice traje? Omar Kai Koki traje dos pies ¿Cómo se dice cinturón? Abril Bobby Bien ¿Cómo se dice insignia? Macarinita Camisa Bien ¿Nosotros sabemos contar en japonés? Sí Bien De posición Tate pasamos a posición Eiko H Brazo izquierdo al frente Brazo derecho empuñado atrás Niñita Ustedes van a contar hasta 10 en japonés y que se escuche hasta el final ¿Hit? Cuenten Ni San Chi Go Ramu Fichi Hachi Yung Yung Tomás Más para allá Macarinita Fijol Abril Intercalente como lo hacemos en el doyo Oña Bien Tate Saludo Posición Eiko H Posición de tensión Manos empuñadas Brazo izquierdo al frente ¿Qué significa? Seiken Suki Levanten la mano Tomás Un golpe de puñado Bien Vamos a efectuar Cinco contando en japonés Y en el número cinco quiero Kimé ¿Qué significa Kimé? ¿Antonia? ¿Dana? Y listo por el interior Ahí se complementa Ustedes cuentan Vamos I Mi San Chi Go Té Saludos Posición Kibadachi ¿Qué significa Kibadachi? Jacob Posición del caballito Pies paralelo Columna recta Manos empuñadas Primer bloqueo ¿Cómo se llama? ¿Cuajosé? Chudal Primer bloqueo Akeuke Akeuke ¿Y por qué se caracteriza Jacob? Porque la mano aquí tiene un golpe a la cara Que viene en altura A la cabeza Bien Manos empuñadas Observen Solamente observen Eso es uno En el número cinco Kimé Hitch Ni Ni San Chi Ahora quiero Kimé Go Chale La T Saludo al público Senpai Paolo Pase Continúe usted con la dirección Junca En pareja Para acá Vamos a hacer Primera técnica Defensa personal A los alumnos en clase No buscamos al comienzo técnicas rebuscadas saltos tiros sino que movimientos sencillos pero que sean efectivos Primera técnica corta tomada de cabello La otra pareja ahora toma el cabello La segunda También tomada de cabello Otra manera de esta parte La otra pareja ahora Ahora Puede ser que salga gracioso pero si quiere algún voluntario venir para acá hacer Skills Patricio Acá hay un músculo con mucha fuerza Esta es la otra persona, está ahí hacia atrás, esta es la razón de ser, no es que le quedamos a hacer cosquillas, al ir a detrás, se nosa un músculo, y aquí al apretar, se nota el dolor. Tercera. Tercera técnica de la cárcel personal. Misma tomada. Misma tomada. Con aquello que pide. La otra pareja, ahora. Tómeme. Hits. Cuarta y última técnica del primer grupo. Aosamiento. Hits. 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 La otra pareja, ahora. Hits. Hay distintas técnicas, pero vamos a esa parte. Hunkai. Salud. No, no. Entra ustedes. Saludo. Giran al frente. Saludo. Saludo. Salud. Saludo. Salud. Saludo. Salud. Salud. Salud.